Es así como el secretario de este organismo vecinal, Carlos Aros, dio a conocer un comunicado de prensa que harán llegar a diversas instancias. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, con respecto al dictamen de Contraloría, que excluye la participación en política de estas organizaciones, puntualiza. Primero, es un hecho absurdo que pretende coartar la participación política de los vecinos cuando el hecho mismo de organizarse ya es un acto de naturaleza política. Dos, el término proselitista ya no existe si consideramos que al interior de las Juntas de Vecinos hoy utilizan sus sedes en el ámbito de la educación política. Entonces, es de interés de esta Unión Comunal de Juntas de Vecinos que la gente libremente pueda discutir y decidir su voto. El dictamen de Contraloría evidentemente lo prohíbe. Es una verdadera mordaza para que los dirigentes vecinales lleven adelante estos procesos democráticos. En consecuencia, dijo Aro, no le corresponde a las Juntas de Vecinos realizar actividades propias de los partidos políticos, pero tampoco estos tienen el monopolio de la participación ciudadana. La Ley de Juntas de Vecinos señala que éstas deben promover la defensa de los derechos constitucionales, especialmente los derechos humanos y el desarrollo y el espíritu de la comunidad, cooperación y respeto a la diversidad y el pluralismo. Todo lo que es materia y contenido de la política democrática de un país como Chile. Por lo tanto, señaló al dirigente vecinal, es necesaria la modificación de la resolución de este dictamen de Contraloría y esta organización efectuará la presentación correspondiente, en defensa de los intereses de las organizaciones comunitarias que representa. Contraloría